¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a tocar Ella, de Vicente Fernández. Comencemos. Para tocar esta canción, vamos a utilizar los siguientes acordes. En el intro, vamos a empezar con un Do. El rasgueo es... Bajo del acorde y dos rasgueos abajo. Siguiente bajo... Si no se saben los bajos de los acordes, ahí en el canal tengo una lista de reproducción donde pueden encontrar cómo se hacen los bajeos de cada acorde. El intro se toca de esa manera. Y así te vas a ir tocando y tocando y tocando hasta que entre la estrofa. La estrofa inicia siempre con Do, seguido de un Sol 7 y de nuevo Do. Esos tres acordes conforman toda la estrofa. Y es ir tocando todo el rato... Hace esperar el cambio de acorde. Así te vas a llevar tocando hasta entrar al coro. Voy a tocar la estrofa para que vean cómo queda. Tres, dos... Tres, dos, y dos, y dos, Dos, y dos, y dos, y dos, y dos. Y yo no me fui a исторio. Tres, dos, y dos, y dos, y dos, Tres, dos, y dos, y dos, y dos, y dos. así es como queda la estrofa ahora viene el coro de la canción los acordes de esta siguiente parte son un 27 que lo puedes hacer así pones el do normalito pero levantas el dedo índice al igual puedes poner el dedo meñique en la cuerda número 4 igual es un 27 después sigue un fa un sol 7 do sol 7 de nuevo y cerramos el coro con do después de esto se vuelve a repetir do sol 7 do que es la estrofa y luego se vuelve a repetir absolutamente los mismos acordes del coro lo que viene siendo el segundo coro de la canción vamos a tocar el coro para que vean cómo queda suscríbase también al canal ahí abajito está el botón de suscripción forma parte de su familia tu canal favorito es guitarro play to guitar porque aquí aprendes a tocar canciones de manera fácil y sencilla vamos a darle al coro 3 2 1 y así como vieron se sigue tocando la canción como dije se repiten los acordes de la estrofa y después se vuelve a tocar el segundo coro de la canción bien así es como va finalizando la canción con ese coro y ya no hay nada más nos vemos para la próxima